Shalom Alejo, mencionan para Punto Breslef, estamos en el reto de Hid Bodedud, plegaria personal, increíble reto, gente que está viendo milagros, está viendo la mano del Creador, sin idolatría, entre Hashem y uno mismo, nadie más, no asociados, no Hashem plus, hay un dicho que encontré interesante hoy en la mañana, que dice cuando tú estás viendo al otro y siguiendo el sueño del otro, el eterno mismo se encarga de recordarte quién eres tú, que tú eres Él, que eso no es para ti, y te manda dificultades para conocerte tú mismo y darte la dirección a nuevo de quién eres tú, estaba hablando y aprendiendo Torah con un amigo mío en la mañana de hoy, y le conté lo de Rabinahman, el dicho Rabinahman que me encanta, el día que tú naciste fue el día que el eterno no podía vivir más sin ti y te dio dones especiales que sólo tú tienes dentro de ti y todo lo que tú necesitas está entre tu llamado, tu futura esposa, tu media naranja es parte de eso, cuando tú comenzar a alinearte a tu llamado y comenzar a trabajar y asociar todo y hacer plegaria personal para atraer y bajar todo lo que es requerido para tu llamado en creación, todo llega a ti, lo que necesitas, muy importante, y obviamente incluyendo la esposa, porque ella, o la pareja mejor dicho, ella es un componente importante, el más importante para la razón de tu creación así que cuando tú comienzas a sintonizarte, a modularte a la razón de tu creación, el eterno comienza a proveer todo lo que necesitas ahora, la única manera que va a poder modularte, sincronizarte, alinearte al llamado del creador es por medio de plegaria personal pasar tiempo solito con nuestro papi, conversaciones con verdad, sin idolatría la idolatría, creer en Jesús, en Yeshua, como quieras llamarle, en Buda, en lo que sea, idolatría te bloquea tu propósito no existe, no existe propósito que incluya idolatría, idolatría mucho o idolatría light poquito o mucho, esa idolatría te ciega, te opaca, te opaca tu llamado destruye, te saca el camino vas a otro lado lo que tú tienes aquí, no sirve puede que comence a trabajar un poquito, pero en verdad su máxima expresión de posibilidad se encuentra sin idolatría conectándote en plegaria personal con el que te resuelve no hay de otra y si se te olvida eso vas a estar corriendo aquí y para allá en todo lado equivocado como un pollo sin cabeza como dicen acá va a entrar mi rabino buenos días así que tenemos que conectarnos nuestro propósito personal todos los días en plegaria y bajar y asociar todo lo que necesitamos pongo a imaginar quiero ir a Zimbabue porque me gustaría ir a ver qué sé yo qué y no es parte de mi propósito aunque lo llore no me va a llegar y si lo esfuerzo voy a terminar haciendo mal en el otro lado si por una razón Zimbabue es parte de mi propósito entonces el eterno va a bajarlo y me va a servir para bendición y me va a ayudar a convertirme en mejor versión así que tienes que asociar todo lo que tú quieres todo lo que tú necesitas mejor dicho a tu llamado personal y todo esto lo vas a ver por plegaria personal todo todo en tu vida para convertirte en tu mejor versión requiere tu conexión al único que te resuelve tu papi que te quiere mucho Shalom Alejem Coltú